Vamos al número 5. Bueno, Mati, ¿qué sensaciones tenés de este equipo? No, malas porque queríamos ganar, obvio. Queríamos empezar con el pie derecho y bueno, darle una alegría a la gente también, nosotros mismos. Pero bueno, nos ganó la ansiedad. El resultado es el que fue. ¿Qué crees que le faltó para poder vulnerar la defensa de Rodolfo Medellín? Más tranquilidad, más tranquilidad a la hora de tener la pelota. No entraron en el juego de ellos y bueno, nosotros en Los Amistosos nos sobresalimos por haber manejado la pelota y bueno, cosa que no hicimos hoy que nos faltó. ¿Crees que fue un poco producto de la ansiedad de ustedes que son chicos y por el lado de Rodolfo Medellín son más... tienen más jerarquía por el lado de ellos, tienen un plantel más de Federal B? Puede ser, puede ser, pero acá también hay chicos que ya han jugado Federal B y otros torneos, así que creo que fue más o menos ganó más la gana y la ansiedad por querer hacer el gol rápido y estar en ventaja rápido y bueno, eso fue lo que nos jugó en contra.